Hoy me llegarán los mensajes divinos para componer y arreglar situaciones de mi vida y hacerla más placentera. Hoy mi mensaje para todos es que yo y tú venimos a ser felices y con gracia espiritual del Arcángel Gabriel se logrará. Hoy le digo a los demonios que me rodean que no podrán hacerme daño hoy recibo mi mensaje de alegría. Podrás conseguir lo que tanto deseas, Aries, sólo falta que tengas un poco de paciencia. Necesitas romper la monotonía, Tauro, sólo así te sentirás de nuevo motivada. Antes de tomar una decisión, Géminis, libérate de tus temores y prejuicios. No fuerces ninguna situación hoy, Cáncer, deja que las cosas sigan su propio cauce. No es buen momento para grandes cambios, Leo, ni tampoco para decisiones arriesgadas. Abudiza tu intuición, Virgo, detectarás las cosas buenas y también podrás olfatear las negativas. Ahora te conviene esforzarte, Libra, deja la diversión para el fin de semana. Dale más protagonismo a tu chico, Scorpio, tomad las decisiones conjuntamente. No desconfíes tanto de ese chico que has conocido, Sagitario, si te atrae, deja atrás esos temores. ¿Hay alguien esperando que le hagas caso, Capricornio? No dejes que el pasado boicotee tu presente. Hoy es muy buen día para asuntos amorosos, Acuario, hazle sentir a tu chico lo importante que es para ti. Deja de ceder a las presiones ajenas, Piscis, actúa solo según te dicte tu intuición. Te sentirás muy aliviado después de hablar y expresar libremente lo que siente tu corazón. No esperes más porque si continúas con la duda nunca sabrás si te quieren o no, si te están buscando para pasar el tiempo o para algo más serio. Este es un inicio de mes de reflexión en el que podrás recuperar terreno perdido y lograr una posición mucho más justa en tu trabajo. Si tu signo es del elemento fuego, Aries, Leo o Sagitario, enfrentarás tu realidad con la determinación que te caracteriza y verás cómo consigues lo que has estado buscando desde hace tiempo y que te parecía imposible obtener. Tu paisaje amoroso florece y prospera en esta etapa. Puedes estar padeciendo de dolores de cabeza por tu insistencia en seguir un camino erróneo. Una actitud deportiva ante los problemas te ayudará mucho y se revertirá positivamente en diferentes sectores de tu salud. Este mes de mayo que está comenzando hoy será renovador y transformará totalmente tu percepción de la realidad. En el caso del elemento tierra, Tauro, Virgo o Capricornio estarás iniciando una buena temporada laboral, pero debes ser prudente y no exagerar sobre todo a la hora de comentar tus éxitos con compañeros de trabajo que no son sinceros y podrían envolverte en un chisme, murmuración o envidia. Este periodo trae consigo frutos concretos para ti en materia económica. Ciertamente, deberás hacer ajustes y apretarte el cinturón para no incurrir en gastos innecesarios, pero con esa actitud de ahorro lograrás mucho. En el caso de los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, el mes de mayo marca el inicio de un ciclo constructivo que te ayuda a entender que no existen fracasos sino experiencias y considerarlas como lecciones en la vida. La energía que te envuelve te refresca y contribuye a que veas tu realidad con un tono muy positivo, así que adelante, aprovecha la enseñanza. Si vives recordando el pasado a cada instante no podrás jamás disfrutar tu presente. Hoy estás dando los primeros pasos en este nuevo mes de mayo que en este 2022 será muy diferente a lo que habías pensado iba a ser durante los pasados meses. Si eres nativo del elemento agua, o sea, perteneces a los signos de cáncer, Leo o Escorpión, el amor te dé para una sorpresa agradable en este fin de semana tanto si estás soltero como si tienes pareja pues en ambos casos tu intimidad sexual se encuentra altamente favorecida. Organízate adecuadamente para sacarle el mejor provecho a todas tus actividades de salud. El tránsito de la luna aumenta tu entusiasmo y vitalidad así que aprovecha esta energía cósmica. Si tienes que realizar un trabajo el cual requiera una mayor concentración mental de tu parte evita distraerte escuchando música o haciendo otras cosas de manera mecánica mientras resuelves la tarea planteada. Con atención lo solucionarás y para que puedas saber más al respecto entra ahora mismo en nuestra página de Univision Horóscopos y busca tu signo específico con tu predicción para hoy miércoles. Horóscopo de hoy, jueves 28 de abril, la predicción gratis. Hola Aries. La luna transita por el signo de acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Tu regente, el planeta Marte, está en Escorpión. El último mes del año empieza muy bien con un estupendo sextil de Venus, planeta del amor, y un trino con Neptuno, o sea, aspectos favorables de 60 y 120 grados en relación a tu regente Marte. Con el efluvio lunar al elemento aire, muy compatible contigo que eres de fuego, te encuentras en el umbral de una nueva relación, si estás soltero o soltera, o en un momento de consolidación de la que tienes. La influencia planetaria que impera en este momento contribuye a aumentar tu iniciativa, te coloca en un plano capaz de tomar buenas decisiones. Si estás en busca de una compañía sentimental estable, tranquilo, pues vas a tener éxitos con esa persona que te interesa. Si ya la tienes, entonces no compliques tu presente con suposiciones, sospechas o celos, vive a plenitud este mes de diciembre. Estás demasiado obsesionada a diario con las cosas que deseas alcanzar y que todavía no has podido conseguir, Aries. Esto te desmoraliza, pero es que tal vez todavía no ha llegado el momento. Preocuparte y sufrir por ello es inútil. Lo que tienes que hacer hoy es concentrarte en las cosas importantes que te atañen en el presente. Vive el día a día y si te va bien, celébralo de alguna forma por la noche. Es la mejor forma de progresar a diario. Es posible que también andes alterada por un problema al que no encuentras solución. Recuerda los consejos que te dieron tus padres en la etapa adolescente, ahora podrías aplicarlos y seguro que te irían muy bien, Aries. Hoy deberías hacer de mediadora entre dos amigos tuyos que andan peleados por una cuestión bastante absurda. Necesitan reconciliarse y tú tienes mano para ello. Y empieza a preparar ya tu fin de semana en la naturaleza. Mejor si lo compartes con tu pareja o con la familia. Predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy, este jueves las cosas van bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo, y muy bien con Libra y Géminis, y es muy buena con Acuario. La relación más tensa, no se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Escorpión. Tu compatibilidad actual, en general hay una buena onda de compatibilidad con todos los signos de fuego. Si estás soltero o soltera, prepárate para un mes de transformaciones en tu vida social que te colocará en medio de una posible relación muy... Hola Tauro, la luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio y Urano sigue retrógrado en tu signo. Hoy jueves, al comenzar el mes de diciembre, tu regente Venus se coloca a 60 grados de Marte, sextil, un aspecto muy favorable. Este es un día estupendo en el amor porque la luna está en el fluido elemento aire y el planeta Venus, tu regente, directo, sigue en tránsito por un signo compatible contigo. Hoy reina la armonía en todo a tu alrededor, tanto en la familia, como en el medio donde te desenvuelves. Una pasión que creías dormida se avivará y surgirá en tu vida en el momento que más lo necesitas para reavivar aquello que una vez brilló y luego se apagó dejándote algo desesperanzado. Estás dando pasos muy concretos dentro de tu felicidad así que nada de pensamientos tristes ni nostálgicos en esta etapa donde debes pensar y actuar de forma positiva para atraer a tu lado todo lo bueno que está esperando por ti. Ya es hora de que te dejes de tonterías y empieces a actuar desde hoy mismo para realizar todo aquello que deseas en la vida. Tauro. Estás quejosa a diario porque crees que has entrado en una fase rutinaria y eso se debe a que no sabes ver las oportunidades que te van llegando y que pondrían más optimismo y dinámica a tu existencia porque te devolverían la motivación que es lo que te está haciendo falta. La monotonía es lo que te está quitando los ánimos y las ganas de esforzarte por lo que deseas. Hoy mismo puede llegarte una buena opción de la mano de alguien a quien quieres mucho. También tienes tendencia a recordar excesivamente el pasado y actúas sin pensar en situaciones que requieren tu máxima concentración, Tauro. Soluciona estos aspectos y todo te irá mejor a diario. En el amor, tienes a alguien especial en mente, pero él no muestra interés. Prueba hoy a qué dar, si te da una respuesta negativa, mejor olvídale. Predicción de pareja para hoy jueves la mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. También hay buena comunicación con Géminis, aunque sea de aire y con Libra con quien compartes tu regente Venus. La relación más tensa, evita las confrontaciones con alguien del signo Escorpión, tu opuesto, o con Aries, de fuego y Sagitario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua excepto Escorpión. Si estás soltero o soltera, tu carisma está en alza y esto te ayudará a traer a tu lado a quien te interesa y tener un fin de año amoroso y... Hola Géminis. La luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Escorpión. Hoy inicias el último mes del año con tu regente haciendo dos fantásticos aspectos planetarios. Uno es el sextil con Saturno, 60 grados de diferencia con Mercurio, y otro un trino con Neptuno, 120 grados. Si a este paisaje astral le añades una conjunción con Plutón y el tránsito de la luna por tu elemento aire puede decirse que estás en el umbral del mes del asombro donde todo puede suceder. Estarás dando pasos concretos dentro de un ciclo de prosperidad y aprendizaje. Algo que te preocupaba respecto a tu relación se aclara y recibes respaldo. Se avecina una etapa muy feliz en tu horóscopo. Geminiano. Hay viajes y muchas actividades sociales en camino. No te inquietes por nada inesperado que pueda suceder porque todo se revertirá positivamente ya que es tu actitud la que hará la diferencia. Muy pronto comprobarás lo mucho que has aprendido y cómo ponerlo en práctica, y al hacerlo los resultados serán sorprendentes, tanto en tu vida económica como sentimental. Estás hoy en un momento crucial de tu vida, Geminis. Tendrás que tomar una decisión que puede cambiar tu futuro. Asegúrate bien de lo que quieres hacer, no te dejes influenciar por esos prejuicios que te atenazan a diario, libérate de los miedos, piénsalo detenidamente y decide en consecuencia. Siempre hay aspectos que tal vez no sean ideales, pero siempre puedes modificar tus ideas iniciales a medida que avances por este camino. Si quieres alcanzar tus objetivos, has de dar hoy prioridad al trabajo. Ya llegará el momento de descansar y divertirse. En el aspecto amoroso, Geminis, si tienes pareja puedes verte tentada a hacerle caso a otra persona. No es buena idea. Piensa por qué te sucede esto. Tal vez hay algún fallo en tu relación y buscas inconscientemente a diario el tipo de amor que echas de menos. La solución no está en intentarlo con otra persona, sino en tener claras las ideas y obrar en consecuencia. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves tu signo de aire está muy bien auspiciado en tus relaciones con otros signos de tu elemento como acuario y libra, asimismo hay buenas ondas con sagitario que es de fuego. La relación más tensa, evita las discusiones con alguien del elemento tierra como virgo o tauro. Tu compatibilidad actual, muy buena en general con los signos de tu elemento y de fuego, también con escorpión, aunque sea de agua, y con cáncer. Si estás soltero o soltera, entre las personas que se te acerquen durante este ciclo final del año habrá alguien en especial que te llamará poderosamente la atención, sigue tus corazonadas, puede surgir un romance de forma. Hola cáncer, la luna, que es tu regente, transita por el signo de acuario al comenzar este último mes del año, estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en tauro, todos los demás siguen directos. Sextil de la luna, tu regente, con el sol, 60 grados de diferencia entre ambos, estupendo aspecto astral, canceriano. Este es un jueves de revelaciones íntimas en el que te encontrarás frente a circunstancias totalmente renovadoras. Hay dinero y amor en tu horizonte. El mes de diciembre llega con alegría y fortuna, así como con posibilidades de hacer lo que siempre deseaste, pero que por un motivo u otro no pudiste materializar. No malgastes el dinero que ahora te está llegando porque dentro de pocos días tendrás una excelente oportunidad de inversión y si ahora te endeudas después no podrás hacerle frente a ese negocio latente en tu horizonte astrológico futuro. Las perspectivas son alentadoras, canceriano y auguran un próximo 2020 altamente positivo para ti y los que te rodean. Hoy, cáncer, tendrías que prestar más atención a las señales que te envía el universo para que dirijas tus pasos por el camino apropiado. No es que las estés ignorando, es que andas bastante despistada y directamente no las detectas. Agudiza tus cinco sentidos a diario porque puedes darte cuenta perfectamente de estos mensajes intangibles. Aprende a leer entre líneas, a percibir los detalles que llevan un mensaje implícito. Las cosas te irán mejor. Si hoy tienes algún problema, no fuerces la situación para que se resuelva. Las cosas que te atañen en este momento se arreglarán con paciencia, no de una forma apresurada. Sin embargo, ahora es el momento de tomar decisiones más firmes respecto al amor, cáncer. No te estás tomando en serio la relación que mantienes y tu pareja empieza a darse cuenta. Si necesitas más tiempo para ti a diario, háblalo con tu chico, pero no seas inmadura y no actúes de este modo. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves te van muy bien. Las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra, inclusive con dos de fuego, Leo y Sagitario en especial. La relación más tensa, evita las discusiones con nativos de Virgo y Aries. Tu compatibilidad actual, estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Escorpión y Piscis. Si estás soltero o soltera, estos días finales del año que comienzan hoy jueves te pondrán frente a quien va a transformar de forma hermosa tu realidad. Hola Leo, la luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. El mes de diciembre se abre con un hermoso sextil de tu regente, el sol, con la luna, un aspecto de 60 grados entre ambos, muy auspicioso y favorable en todos los sentidos. Pronto llegará a lo que esperabas y esta etapa final del año 2022 se envuelve con un tono impactante que asombrará a todos por la fuerza de tu voluntad y la realización de sueños que parecían distantes o confusos. Tu signo Leo es fuerte, y lo comprobarás en estos días. El éxito estriba en que logres apartar de tu mente las ideas negativas y abrirte al futuro con seguridad y confianza en el presente. No disipes tu tiempo ni tu energía en fantasías que tienen poca base práctica. Pon los pies sobre la tierra, pero sin dejar de soñar porque los sueños son el alimento de la vida y el motor que mantiene funcionando tu nivel energético. No lo olvides. Hoy, Leo, las cosas te funcionarán mejor si las dejas fluir, no fuerces los acontecimientos. No es buen día para grandes cambios ni tampoco para tomar decisiones arriesgadas. Opta por las cosas seguras que tienes a mano y en este momento te irá mejor. Esto es especialmente importante en el terreno laboral. Si te llega una oferta de trabajo, es más que probable que ahora no te convenga aceptarla y dejar tu empleo actual. En cambio, lo tienes todo a tu favor en el amor y en los negocios. Sigue tu intuición a diario y podrás alcanzar todo lo que te propongas. Estás en una etapa en la que tiendes a aislarte cuando tienes problemas. Los que te quieren están hoy preocupados por ti, Leo. Ten consideración hacia estas personas que te quieren y que podrían sentirse muy decepcionados por la actitud que observan en ti a diario. Mantén el contacto con ellos. Les tranquilizarás y tú también te sentirás mucho mejor. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves. Las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego y muy bien con Libra y Géminis. Estás al mismo tiempo con Cáncer hay buena onda atractiva. La relación más tensa, ten cuidado cuando trates de aclarar cuestiones embarazosas con los signos de Escorpión o Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono compatible con tu propio elemento así como con Acuario, Libra y Géminis. Si estás soltero o soltera, tus relaciones sociales se expanden y ahora conocerás otras personas, otros intereses que te motivarán mucho durante el resto del año y te inspirarán a dar un primer paso. Hola Virgo. La luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, Entauro. Todos los demás siguen directos. Tu regente, el planeta Mercurio, sigue en Escorpión. Comienzas este mes final de 2022 con varios aspectos astrales muy propicios en tu horóscopo relacionados con tu regente Mercurio, directo, entre ellos dos sextiles planetarios, con Saturno y Plutón, y un trino con Neptuno, todos directos. Tu intimidad se fortalece y estás a punto de vivir una intensa aventura de índole sentimental. Ciertas cosas que antes te parecían insolubles o imposibles dejan de serlo a partir de este periodo. Llevas un tiempo sin prestar atención a lo que te dicta a diario tu voz interior, Virgo, y esto es la causa de los momentos difíciles que han llegado ahora y que podrías haber evitado. A partir de hoy agudiza tu intuición, que te dará las claves para decidir a diario en la forma acertada y te devolverá la capacidad de olfatear las situaciones y personas que te perjudican, porque también las hay. A lo largo de esta jornada puedes recibir una llamada de alguien que te quiere proponer un trato que te propiciaría hacer grandes cosas en el futuro y que te proporcionará muy buenas ganancias. Analiza bien los detalles y ata todos los flecos, probablemente sea muy positivo. En el terreno sentimental, Virgo, te estás pasando de ingenua, idealizas a las personas, y esto siempre es negativo. Abre los ojos y serás capaz de ver la realidad. Hoy es especialmente importante que te pongas en guardia o te pueden colar algún gol. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves se presenta muy bien con Tauro y Virgo, así como con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, podrían surgir dificultades en relaciones con nativos del signo Leo o de Acuario también algo menor con Sagitario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua. E inclusive hay una buena onda con Géminis aunque sea de aire pues ambos comparten el mismo regente. Si estás soltero o soltera, los últimos días del año serán testigos de un verdadero renacer dentro de tu mundo. Hola Libra, la luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Tu regente, el planeta Venus está en Capricornio. Los aspectos planetarios de este inicio de mes son promisorios, Virgo. Surgen encuentros impactantes particularmente para quienes están solteros pues la energía que impera en tu signo con el sextil de tu regente Venus y el planeta Marte es transformadora y sorprendente. Sobre todo ahora que tu regente, Venus, está en el firme signo Capricorniano. El tono feliz que te envuelve te ayudará a olvidar todas aquellas cosas tristes e inseguras del pasado y ahora te lanzas a la conquista de tu presente y futuro con mayor confianza en tus posibilidades. Tu carácter se fortalece y podrás terminar lo que no te conviene emocionalmente, y disfrutar a plenitud un encuentro sentimental que se presentará y promete una linda aventura existencial en este último mes del año. Es posible que en estos momentos, Libra, te hayes inmersa en una etapa de aprendizaje, siguiendo unos cursos de perfeccionamiento o algunas otras clases con vistas a una futura promoción en tu empresa o quizá pensando en un cambio de empleo. Es el momento de poner el trabajo por delante de la diversión a diario. Si hoy te llaman los amigos para salir, será mejor que declines esta invitación. No sigas ahora a un ritmo de vida que no te conviene en estos momentos. Podrías lamentarlo más adelante. Céntrate en esto a diario que es muy positivo. Ya llegará el momento de la juerga. Si eres de las Libra que tiene el corazón libre en estos momentos, un amigo o una amiga tiene intención de presentarte este fin de semana a una persona que puede encajar contigo. No es nada descabellado y no pierdes nada comprobarlo. Dale la oportunidad. Hoy acepta esa propuesta que proviene de tus amigos. Algunas citas a ciegas dan muy buenos resultados. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy se presenta si tu pareja es de un signo de fuego como Sagitario y Aries, y muy bien con Libra y Géminis. La relación más tensa. Cuidado con Capricornio a la hora de aclarar alguna situación embarazosa. Mide tus palabras. Podrías ser mal interpretado y peor entendido. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire y también de fuego como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, al comenzar el mes de diciembre darás pasos muy seguros y concretos en una relación que hasta ahora no se acababa de definir de forma. Hola Scorpio. La luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7. La del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, Entauro, todos los demás siguen directos. Tu regente, el planetoide Plutón transita por Capricornio y los planetas Marte y Mercurio están en tu signo. Con el doble sextil de Plutón entre Neptuno y Mercurio, todos directos. Al comenzar este último mes del año se crea una combinación explosiva que te vuelve impulsivo en el amor, aunque no en un sentido negativo. No te confundas, no se trata de un plano negativo sino más bien atrevido, en el que vas a declarar sin tapujos lo que sientes y dar el primer paso en todo. No obstante, algunos escorpiones se encontrarán en medio de una disyuntiva sentimental que les fuerza a tomar decisiones drásticas en su vida amorosa. No te desalientes por algo que ocurra inesperadamente pues ahora más que antes estás en un ciclo de solidificación de tu vida amorosa y las perspectivas son mejores que antes. Estás como ausente, escorpio, y por eso dejas a diario que en las cuestiones laborales otros decidan por ti. Además tampoco prestas mucha atención lo que te dicen personas que te aprecian. Esto tiene especial relevancia en la buena marcha de tu trabajo. Empieza desde hoy mismo a esforzarte más, como hacías un tiempo atrás. Ya sabes que te dio muy buenos resultados. En cambio, en tu relación de pareja parece que estás muy activa, escorpio, tomando decisiones en tu nombre y en el de tu amor. Si sigues así, aunque no te lo ha reprochado, terminará por cansarse de no tener voz ni voto. También le estás atosivando todo el día y pretendes que esté siempre disponible. Has de darle más protagonismo a diario o acabará por sentirse un cero a la izquierda y corres el riesgo de perderle para siempre. Si quieres mantenerle a tu lado, hoy muéstrate más atenta y a partir de ahora dale más cancha, espacio y libertad. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como el tuyo, escorpión. Además hay buenas ondas con Tauro y Virgo. La relación más tensa, se cauto cuando platiques con un Aries o un Sagitario. Tu compatibilidad actual, un buen tono con signos de agua como Piscis y escorpión. También estás muy bien con Tierra y con dos signos de aire como Géminis y Libra en especial. Si estás soltero o soltera, tu encantadora personalidad cautivará a todos los que se pongan en contacto contigo en este último mes. Hola Sagitario, la luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Tu regente, el planeta Júpiter está en tu signo. Júpiter, tu regente, está en conjunción con Venus, planeta del amor y también en un trino con Urano al comenzar este último mes del año. Te admirarás al tener noticias de cierta persona que hace tiempo no veías y que ahora resurge en tu vida con una nueva energía, inspiradora y tierna al mismo tiempo. Tu carisma Sagitariano se acentúa en esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños. Hay un movimiento en tu trabajo muy positivo que contribuirá notablemente a que puedas mejorar tu situación laboral. Un cambio es todo lo que precisas para darle un giro de 180 grados a tu vida, cambiar viejos hábitos y conquistar el futuro. Si de verdad deseas prosperar en tu trabajo y alcanzar la meta que te has propuesto, Sagitario, necesitas ampliar conocimientos, ponerte al día sobre las últimas técnicas y novedades que te atañan. Esto requiere tiempo y esfuerzo a diario, pero es el camino más acertado para progresar. El tuyo y el de todo el mundo. Es probable que hoy des por casualidad con información sobre unos cursos. Serían excelentes para la buena marcha de tu vida profesional. En el terreno económico, si ahora andas algo más desahogada, liquida esos recibos que tienes pendientes y que te crean tanta intranquilidad. En el amor, Sagitario, no seas tan desconfiada ni receles a diario sin motivo de esta persona que has conocido hace poco. Profundiza hoy un poco más y te darás cuenta de que te viene como anillo al dedo. Tienes demasiadas dudas en el terreno sentimental y esto te perjudica. Aparta estos temores absurdos de tu mente y vive el día a día junto a quien ahora te hace feliz. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves hay buena compatibilidad con cualquier signo de fuego como el tuyo y muy bien con Libra. La relación más tensa, podrían surgir malentendidos con una persona nativa del signo Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono estupendo con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario. Si estás soltero o soltera, durante esta segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños estos serán días inolvidables en los que te sentirás que estás recuperando el tiempo que pudiste haber. Hola Capricornio, la luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Tu regente Saturno, al igual que Venus y los planetoides Ceres y Plutón siguen en tu signo. El tránsito planetario que está ocurriendo hoy jueves con el sextil de Saturno y Mercurio hace que te sientas muy despierto y avispado. Capricorniano, es tu noche de amor y al mismo tiempo de alegría y reconciliaciones. Las buenas noticias que te llegan te coronarán con el éxito pues atraen a tu lado estupendas energías. Hazlo todo con sentido de moderación y no tendrás problemas. Vas a encontrar el camino correcto y podrás tomar una buena decisión a la hora de terminar una relación que no te conviene, puede ser laboral, de una amistad falsa o una persona indiscreta. Ahora empiezas una vida diferente en este mes de diciembre que coincide también con tu mes de cumpleaños. Podrías sentirte hoy un poco agobiada, Aries, porque ciertas cosas que pertenecen a tu intimidad de repente podrían pasar a ser del dominio público. Has de tener más cuidado a diario con las personas a las que confías tus vivencias y tus asuntos personales, en especial hoy, que tenderás a hacer confidencias a personas poco adecuadas. Hay cosas personales que deberías contar sólo a personas de tu entera confianza. Si te encuentras con que alguien ha divulgado cierta información personal para ti, una vez hecho, lo mejor es que lo asumas y tomes nota para que en futuro no te vuelva a suceder. En el amor, Capricornio, si siempre recuerdas las malas experiencias del pasado tú misma te estás poniendo una barrera para ser feliz. Recuerdas a diario a tu ex como una persona única y eso no es así en absoluto. Hay alguien esperando por ti hoy con capacidad de amarte y con quien podrías tener una relación maravillosa. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien con Tauro y Virgo, también con Cáncer y Piscis. La relación más tensa, evita discusiones con Aries. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con signos de tierra y de agua, aunque también hay armonía con Libra, aunque sea de aire. Si estás soltero o soltera, estás entrando en el escenario de un mes de cambios donde lo que sientes por la mañana, se transforma por la mañana. Hola Acuario, la luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año. Estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrógrado es tu regente, Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Urano, aunque retrógrado, está haciendo trinos fabulosos con Júpiter, planeta de las oportunidades y Venus. Tu aura se envuelve con un tono seductor que atrae a ti el amor y las buenas miradas de todos. Esta influencia se extiende también a tus amigos y las personas que te rodean. Aprovecha esta energía cósmica que te envuelve al comenzar el mes de diciembre para llenarte de alegría y compartirla con tus seres más queridos. Se presentará una buena oportunidad económica en un encuentro con una persona influyente lo cual debes aprovechar ya que ahora estás en medio de una efervescencia financiera con Urano en dos importantes trinos planetarios. Deja de desear a diario cosas que en estos momentos no puedes conseguir, Acuario, porque esto te pone de mal humor y no ganas nada con ello. No te obsesiones con metas lejanas y complicadas. Baja de la nube y piensa en serio qué necesitas en estos momentos para que tu trabajo y tu vida en general funcionen mejor, pero que sean cosas asequibles. Hoy es un día muy bueno si estás en una relación de pareja. Puede que últimamente no hayas demostrado lo que sientes por esta persona con la que compartes tu vida. Hoy podrías recibir su queja al respecto, pero también hoy mismo puedes solucionarlo y hacerle sentir lo importante que es para ti. Si eres de las Acuario con el corazón libre y que está conociendo a alguien ahora mismo, no te cortes y sigue adelante. Tal vez sea una simple aventura, pero eres libre para disfrutar a diario de estos momentos románticos. Es probable que no sea todavía hora de tener algo formal. Predicción de pareja para hoy jueves La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario y muy bien con Libra. La relación más tensa, sé muy cuidadoso cuando entres en negocios con personas de Tauro o Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario y también con aire, sobre todo Acuario y Libra, un poco menos con Géminis. Si estás soltero o soltera, tu personalidad vibrante y dinámica atraerá a ti a quien desde hace tiempo te está dando vueltas, pero no se atrevía a lanzar su declaración sentada. Hola Piscis, la luna transita por el signo de Acuario al comenzar este último mes del año, estamos en la vibración del 7, la del conocimiento. El único planeta que está retrogrado es Urano, en Tauro, todos los demás siguen directos. Tu regente, Neptuno, sigue directo en tu signo Piscis. La influencia de tu regente Neptuno en sextil con Saturno y dos trinos estupendo con Marte y Mercurio augura un jueves feliz y el inicio del último mes del año cargado de buenas noticias. Ocurre un cambio de valores y entiendes lo que antes no comprendías cabalmente. Algunos descubrirán que ya no se sienten tan atraídos hacia cierta persona y empiezan a encontrar defectos que no les agradan y enfrían sus sentimientos amorosos. Otros, por el contrario, solidifican su relación y deciden unirse con más fuerza a esa persona que comprenden es la indicada. En general estás en un ciclo de renovación, de rectificación de errores y de la toma de conciencia de nuevos derroteros. No te dejes arrastrar hoy por otras personas hacia donde no quieres ir, Piscis. No cedas a ninguna presión, sé tú misma a diario y decide el rumbo que quieres tomar. Si te equivocas, siempre estarás a tiempo de corregir los errores. Tienes la posibilidad de elegir la vida que quieres llevar y te has de hacer responsable de ello. Eres muy capaz de acertar de lleno en el camino que elijas. Aleja el miedo y escucha solo a tu corazón, intuitiva Piscis. En el amor, sabes ya que una relación pasa inevitablemente por momentos buenos y otros más complicados. Llevas una racha en que estás dejando que los segundos dominen sobre los primeros. La solución está en tu mano, solo has de cambiar de actitud. No te alteres por cualquier tontería y recuerda que para que la pareja funcione es necesario también que haya cariño y ternura a diario, además de una buena dosis de pasión. Empieza a buscar este equilibrio desde hoy mismo y todo irá bien. Predicción de pareja para hoy jueves. La mejor relación de hoy, este jueves las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Piscis. La relación más tensa, tiende a ser con Leo. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de tu elemento agua y de tierra, regular con Leo y Sagitario, complicada con Aries. Si estás soltero o soltera, la proverbial empatía de tu signo pisciano atraerá a tu vida a quien realmente vale la pena y te inspirará durante estos últimos días del año 2020. Gracias por ver el video.